Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo y primaveral programa de Autosport TV. Disfrutando de las presentaciones, semana de presentaciones en la industria automotriz. Ya venimos más de 100 presentaciones en el año, sí, sí, no me equivoco, y creo que son muchas más también. Y acá lo vas a tener, este programa vas a tener, por ejemplo, Toyota con el nuevo Yaris, vas a tener Volkswagen con el nuevo Vento, Fiat, también Fiat presenta, FSA, Fiat Chrysler Autos Automóviles, presenta el nuevo Fiat 1 Way, uy, me hace acordar al Fiat 600, sí, seguramente usted también. Bueno, también KIA, KIA apoyando al polo argentino. Bueno, les cuento que también la Agencia Nacional de Seguridad y Vida, como todos los años, hace una demostración, una prueba de accidentes de tránsito. Bueno, nos vamos, nos vamos con la prueba del Porsche, vamos. Hoy nos subimos a bordo de la tercera generación de Cayenne, el todoterreno de lujo de Porsche. Su renovación, a pesar de sumar equipamiento de serie, redujo su peso hasta 65 kilos menos que su antecesor. En el frente se aprecian las tomas de aire más grandes frontales, que son un signo del aumento de prestaciones que presenta. También, los nuevos bordes horizontales de las luces delanteras de LED de cuatro diodos, que le confieren un efecto atlético. En la parte trasera, se destacan las luces tridimensionales y las franjas de luces LED continua se posicionan por debajo del enagrama tridimensional Porsche. Por primera vez, este deportivo lleva neumáticos más anchos atrás que adelante. Además, incorpora un eje trasero direccional, cuenta con sistema de tracción integral activa de serie, suspensión neumática de tres cámaras y Porsche Dynamic Chassis Control, un sistema electrónico que compensa el balanceo de la carrocería. También se aprecian los frenos, que llevan una superficie cubierta por una capa de carbono de tuxteno. El interior es elegante, amplio y seductor, posee capacidad para cinco ocupantes. Y en las plazas traseras, ofrece posavasos y apoyabrazos. Sus asientos de cuero, color crudo y suaves al tacto, son regulables eléctricamente. Sentados cómodamente en la posición de manejo, podemos ver el innovador concepto de Control Porsche Advanced Copic, basado en el concepto de indicación y mando de los vehículos deportivos que se desarrolló para el Panamera. El cuadro de instrumentos cuenta con un cuenta revoluciones central y está flaqueado por dos pantallas de 7 pulgadas, habitual en la marca de Stuttgart. Desde el volante multifunción, es posible operar la computadora de a bordo y el Direct Touch Control, sensible al tacto de la consola central HD de 12 pulgadas. El encendido por llave se encuentra ubicado del lado izquierdo del volante. Al lado de la palanca de cambios automática, se encuentra al alcance de la mano el resto de los botones de acceso directo a las funciones que necesitamos mientras conducimos, incluyendo la opción de suspensión. La capacidad del baúl es de 770 litros, pero si se abaten los asientos traseros, su capacidad aumenta hasta 1.710 litros. En cuanto a los sistemas de asistencia, están incluidos de serie la protección predictiva para peatones, que detecta quienes circulan alrededor de la zona de colisión y cuando es necesario activa el frenado automático parcial o de emergencia. También cuenta con control crucero con función del limitador de velocidad y asistente de estacionamiento tanto delantero como trasero. Viene equipado con potentes motores V6 Turbo de 3.0 litros para la versión Cayenne, V6 Biturbo de 3.0 litros para la versión Cayenne S y V8 Biturbo de 4 litros para la versión Turbo. Todos combinados con una caja de cambios Triptonic S de 8 marchas. La velocidad máxima que alcanzan estos SUV va desde 245 kilómetros por hora hasta 286 según la versión. Por supuesto, ofrece conexión con los smartphones del mercado a través de Apple CarPlay y Android Auto. Por Cayenne vienen tres versiones, Cayenne, Cayenne S y Cayenne Turbo. Y así lo conociste aquí en Autosport TV. Otra nueva presentación, Autosport TV por supuesto está presente, esta vez en Madero UOC, en Puerto Madero. La gente de Volkswagen, Pepe Zorrandei, gerente de ventas, director comercial. Se trabaja duro estos meses con muchas presentaciones y con mucha competencia. Sí, así es Cocho. Bueno, gracias por acercarte siempre y ayudarnos a difundir todas las novedades. La verdad que esta es una industria extremadamente competitiva, divertida, que nos gusta estar, interactuar, competir. Y bueno, qué mejor que con un producto como estos, tan exitoso, digamos, la séptima generación, digamos, de un éxito como es el nuevo Vento. 17 millones y medio de unidades vendidas desde su lanzamiento, con lo cual eso es muy gratificante y una buena oportunidad incluso para compartir con los amigos. Es un auto de éxito y es un auto que la gente lo ve, lo respeta, lo mira. Así es. Antes era un poquito más pequeño, se nos fue alargando un poco. Sí, así es, el tamaño que tiene es como el tamaño del Passat, digamos, no un vehículo, digamos, de un sedán. Pero primero era más pequeño. Sí, así es, era un poco más chico, pero bueno, ahora la trocha, digamos, la distancia entre ejes, el tamaño en general, toda la volumetría del auto ha cambiado mucho. Y bueno, lo estamos trayendo, digamos, con este motor 1.4 de 150 caballos tan exitoso, con la caja Tiptronic de 6 velocidades, tanto versión Highline como versión Comfortline. La Comfortline de entrada, la Highline, digamos, más de lujo. Y te diría que las primeras percepciones que tenemos de la red de concesionarios y de los clientes es muy positiva. La renovación es importante. El cliente de Vento, no tengo duda, que sigue con el Vento. Contame la parte tecnológica. ¿Qué nos ofrece este nuevo Vento? Mira, en términos generales ha cambiado mucho, tanto, digamos, su aspecto exterior como interior. Se ha rediseñado completamente. Ya vemos, digamos, otra vez ese frontal con los cromados. Deportivo, digamos, ha ayudado también por, bueno, acá lo tenemos aquí atrás nuestro, por ese pilar C, digamos, como un poquito más inclinado, que lo hace casi una coupe, digamos. Claro, la ventanilla de atrás, el ventilete de atrás. Exactamente. Lo hace un modelo un poquito más deportivo. Y bueno, internamente, ya te digo, cambió todo. Está totalmente rediseñado. El tablero Acti Info Display, ese tablero digital, la radio Discover Media de 8 pulgadas. Tiene todo un sistema de iluminación interior que permite cambiar el sistema de iluminación del auto interior en 10 colores distintos. Y después también te anticipo, digamos, que sé que te gusta tener las novedades, probablemente en los primeros meses del año 2019 también traer la versión GLI, ¿no? La versión, digamos, 2 litros de 230 caballos. Deportivo fuerte. Deportivo fuerte, con caja DSG, que seguramente estaremos trayendo porque también, digamos, dentro de lo que es la gama hay un público realmente muy a la expectativa de traer ese tipo de motorización. Es exigente, sin ninguna duda. La potencia es seguridad. Esa es la realidad. Vas a pasar un auto, vas en la ruta, vas a cruzar un cruce. Es fundamental de la potencia. Hay que saberla administrar, nada más. Así es. Y bueno, vos sabés que en eso la marca Volkswagen no resigna nada, con lo cual, en términos generales, todo lo que es confort y seguridad es lo que habitualmente trae un vento y más. Así que, bueno, ojalá lo pruebes y vuelvas a renovar, digamos, tus promesas bautismales con el vehículo. No hay duda, no hay duda. A ustedes les digo, concesionario de la zona, pasa, lo ve, lo prueba, hace un test drive, como voy a hacer yo dentro de un ratito, y después se lo puede llevar. Gracias, Pepe, muy amable. Gracias, Pepe. Seguimos, seguimos con más Autos por TV. Gracias, Cocho. Hoy estamos aquí en Vicente López, al Río, presentando el nuevo Yaris, aquí en Buenos Aires. Sabés que lanzamos el Yaris hace un tiempo atrás, proveniente de Tailandia, para testear un poco el mercado en una sola versión. Bueno, hoy estamos lanzando el nuevo Yaris con un diseño mucho más avanzado, mucho más fluido, mucho más armónico. Es un vehículo que viene en ocho versiones, cinco versiones hatchback y tres versiones sedán. Una motorización de 1.5 litros, cuatro cilindros, 16 vábulas, con tecnología BBTI, que da una potencia adecuada con un consumo de combustible bajo. En cuanto al equipamiento, en el tope de gama traemos techo solar eléctrico, tenemos sistema de apertura de puertas en llave, tenemos sistema de encendido con Smart Button, tenemos el sistema de sensor de lluvia para limpia para brisas. En cuanto a los sistemas de seguridad, el auto viene con ABS, con sistema de distribución de fuerza en el frenado, con control de tracción, control de estabilidad, anclaje CIOFIX. Así que estamos muy contentos de poder traer este vehículo a Argentina. El vehículo viene en ocho colores, el blanco, blanco perlado, negro, gris plata, gris oscuro, gris arena, gris azulado. Y el que tiene aquí atrás, el super rojo. Y arrancamos con un precio de 481.600 pesos para la versión de entrada. Y llegando para esta versión que tiene ustedes aquí atrás, de 663.300 pesos. Y con la novedad que estamos también lanzando hoy en la Argentina, la garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Que lo hemos hecho, entendido que nuestros clientes que siempre nos eligen en promedio, utilizan sus autos 4 años, no nos dio mejor idea que acompañar a nuestros clientes y darles ese acto de confianza en acompañarlos con más garantía. Así podemos tener clientes satisfechos. Y siempre trabajando sobre las premisas que son Toyota. La calidad, durabilidad y confiabilidad de nuestros vehículos. Y la excelente atención hacia nuestros clientes. Los invitamos a visitar un cocinario Toyota en la Argentina. A partir de hoy está disponible para que puedan hacer un test drive. Y probar los atributos de este excelente producto que estamos lanzando hoy aquí en la Argentina. No vamos, a un pequeño corte, ¿eh? Pongo marcha atrás esta vez y me voy a uno de los barquitos a descansar. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. Ya estamos aquí, de regreso en Autosport TV. La producción se fue a ver polo. Se fue con la empresa Kia, que está patrocinando el polo argentino. Gracias, Cocho. Aquí estamos por tercer año consecutivo en la localidad de Opendoor, presentando la nueva camiseta temporada 2018 de La Guada y esta alianza estratégica que venimos teniendo Kia y La Guada. Kia es una marca que apuesta fuerte a lo que es el crecimiento a nivel global y Argentina es un protagonista dentro de ese plan estratégico. Y particularmente en Argentina se da un esquema muy excepcional que tiene que ver con la percepción de marca premium. Aquí a mis espaldas vemos los vehículos Sorento que van a montar los cuatro jugadores durante toda la temporada 2018. Son cuatro Sorento CRDI, es la línea premium, tope de gama, con motores de 200 caballos, tracción all wheel drive, tienen siete filas de asientos, cuero, techo. Y de alguna manera lo que queremos hacer con esta introducción en el polo es transmitirle al ambiente del polo y del campo argentino un producto de excepcional rendimiento, de excelentes cualidades y que se ayorna excelentemente para lo que es el equilibrio entre la vida en la ciudad y en el campo para poder tener una vida citadina con el confort y las comodidades de un vehículo de ruta y también las particularidades de un vehículo off-road para salirse del camino. Kia y La Guada vienen sosteniendo esta alianza, como dije antes, de tres años y comparten valores como son el trabajo en equipo, la familia, lo que tiene que ver la construcción, el desarrollo y el progreso de cada uno de ellos con seriedad y con compromiso. Kia lo hace en el rubro automotriz a nivel mundial con diseños, desarrollos, tecnologías, presentando este tipo de modelos y La Guada, de la mano de la familia Novillo-Astrada, viene generando eso hace muchos años y ha conformado lo que es una marca registrada en el polo argentino. Esa es la principal comunión que la marca Kia tiene con el polo y con la marca La Guada. Aquellos que quieran conocer más a través de nuestra página web pueden visitarnos y conocer más sobre esta alianza estratégica de Kia y La Guada y también nuestros productos y todo el line-up que tenemos de oferta de productos en el país. Estamos en una nueva presentación, por supuesto aquí en Autosport TV, como siempre, esta vez con Andrea Fumusu, que es la Brand Manager de Fiat Chrysler Automóviles. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto hacerte un reportaje. Siempre está Romina, me decías que te entrevista. Bueno, esta vez me toca a mí. Contanos qué es esta presentación del nuevo Fiat Uno Way. Bueno, gracias Cocho. Hoy nos encontramos en este evento de lanzamiento y presentación de la nueva generación del Fiat Uno Way, modelo que estará disponible en toda la red de concesionarios Fiat del país a partir del jueves 27 de septiembre. Estamos lanzando una única versión, que es la versión Way, con todo el equipamiento en materia de seguridad, confort y tecnología. Esta versión está equipada con el moderno motor Firefly 1.3 de 99 caballos, control de tracción, control de estabilidad, dirección asistida y una central multimedia de 6,2 pulgadas, que cuenta con navegador satelital, Bluetooth y conectividad USB. El precio del lanzamiento es 450.000 pesos, cuenta con Fiat Plan y Fiat Créditos con tasa UBA, así que los invitamos a conocer el Fiat Uno Way 2018 en toda la red Fiat del país. Motor, hablaste de la tecnología y yo me baso, quiero preguntarte sobre el motor. Con respecto a que estás en un segmento, el más pequeño, competitivo, en calidad-precio me pareció perfecto, pero quiero el detalle más de la economía de este motor. ¿Por qué eligieron este motor? Lejimos el motor Firefly 1.3 porque es un motor moderno dentro de lo que es Fiat, está presente en Kronos Drive y Algodrive, tiene muy buena respuesta. Este es un vehículo más pequeño por lo que la performance es mejor, es un motor que consume poco combustible y lo posiciona el Fiat Uno Way entre los mejores de su categoría en nivel consumo y es un motor también que cuenta con cadena de distribución, lo que hace más económico el mantenimiento. Claro, la parte tecnológica en esa parte está bien, un motor ya conocido por ustedes. Bueno, gracias, completo, como le digo yo a todos nuestros televidentes, a todos los seguidores, concesionario, va, hace un test drive, lo prueba y ahí tiene la posibilidad de elegir cómo se lo lleva. Bueno, muchas gracias, Cocho. Gracias, seguimos con más Autosport TV. Y de Andrea Fumusu de Fiat me voy a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, gracias, Cocho. Estamos aquí en el predio de Dinesa finalizando esta actividad que para nosotros es muy importante. Es el simulacro de un protocolo de actuación conjunta entre todas las organizaciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales que actúan en un siniestro de tránsito. Para nosotros esto era una etapa fundamental porque, en definitiva, lo que buscamos es una actuación que permita establecer en el lugar del hecho, en principio preservarlo, que para nosotros es muy importante porque a partir de ahí nosotros podemos empezar a tener la información que necesitamos, una información precisa para poder cooperar con la justicia en la determinación de las responsabilidades del hecho. Para nosotros es muy importante esta instancia porque, en definitiva, lo que buscamos es mucho profesionalismo en el lugar del hecho, pero también entender la situación y ponerle humanidad. Aquí intervienen un siniestro no solamente los organismos técnicos, sino que también hay un entorno que es muy importante contener y que es el de los familiares de las víctimas, el de las personas que se acercan algunas veces con la intención de una buena colaboración pero que pueden perjudicar de alguna manera todo lo que en el espacio está sucediendo. La verdad es un momento muy, muy importante de gestión. Siempre el presidente nos pide a todos que trabajemos todos los organismos del Estado juntos en las áreas de intereses comunes. Por eso estoy aquí con Juan, que viene del Ministerio de Justicia, que en definitiva se puso en cabeza de organizar todo esto. Nosotros estamos acompañando y trabajando codo a codo para lograr esto, que era un reclamo también de los familiares de víctimas. Ellos recogieron el guante y estamos aquí trabajando. Cuando esta es una primera instancia, donde hemos visto la actuación de las fuerzas que trabajan, hemos estado viendo también algunas cuestiones que no se han hecho bien, pero acá es importante saber que ninguno de los actores conocía de antemano qué era lo que estaba o que iba a suceder en el hecho. O sea, actuaron conforme a sus protocolos. Ahora nosotros vamos a trabajar, unificar todo esto y poder finalmente lograr un único protocolo que nos permita aparte extenderlo al resto del país. Bueno, como bien decía acá Carlos, estamos en este trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, que surge como un reclamo de las víctimas, que nos planteaban que muchos de los siniestros que finalizaban en homicidio vial no tenían una respuesta favorable por parte de la justicia. Y en gran medida nosotros pudimos detectar, después de un análisis empírico, que esto era cierto, el 78% de los casos con homicidios en siniestros viales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalizaban con una absolución. Y en consecuencia comenzamos con el diseño de esta política pública, en la que participaron activamente los bomberos voluntarios, participó el Ministerio de Salud con la dirección de emergencias, participó también la Agencia de Seguridad Vial, participaron el Consejo de Procuradores, donde hubo fiscales de todo el país representándolos, hubo también fuerzas de seguridad nacionales que intervinieron, y donde la tarea principal es unificar los protocolos que tenían cada uno para una respuesta articulada y coordinada en la escena del siniestro vial, dando atención a las víctimas y logrando la recuperación de la evidencia que permita después al sistema de justicia llevar a condenas efectivas respecto a estos hechos. No nos podemos olvidar que los homicidios en siniestros viales son la primer causa de muerte por factor externo en la Argentina. Y en esto es donde la política de Estado tiene que estar presente y donde tiene que darle respuestas a la sociedad, y es donde estamos trabajando coordinadamente todos los ministerios, como nos pidió el presidente Mauricio Macri. La idea, por supuesto, es difundir este protocolo en todo el país, ayudar a las provincias a los que lo puedan sistematizar y aplicar, y es una labor conjunta que es la que viene por delante y que vamos a difundir desde los ámbitos de nuestras competencias, y ya teniendo al Consejo de Procuradores dentro de la mesa de trabajo, esta tarea se va a facilitar porque los fiscales de todo el país ya van a tener este documento para poder empezar a trabajar con él. Además, obviamente, involucrar también a todos los sistemas de seguridad, normalmente las policías, los bomberos y demás, que son los que actúan en el lugar del hecho. Así que la idea es tener un protocolo único a nivel nacional. ¡Qué rápido que venimos! Así el programa viene corriendo a fondo, navegando esta vez. Nos vamos a otro pequeño corte, es la segunda parte que se termina de este programa. ¡Ya volvemos! Nuevo Citroën C4 Labus. Dejá que el confort te mueva. Citroën. Tienes tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Ya estamos aquí en Autosport TV. Nos vamos al doctor Ignacio Cavallari, oftalmólogo. Nos va a hablar de lo que tiene que ver con la velocidad y todas las perspectivas que tenemos, por ejemplo, dentro de un túnel o similar. Vamos con él. Gracias, Cocho. ¿Sabías que nuestro campo visual y nuestra visión se alteran notoriamente con respecto a la velocidad en la cual nos desplazamos? Te quiero contar que nuestro campo visual, en condiciones normales, tiene un espectro de aproximadamente 150 grados. Y a medida que nosotros vamos desplazando y aumentando nuestra velocidad, el campo visual se va reduciendo notoriamente en 30 grados aproximadamente cada 100 kilómetros, hasta que cuando llegamos más de 130 kilómetros, solamente quedamos con un campo visual al que llamamos como túnel, tubular. Nosotros no podemos ver las imágenes que nos encuentran en la parte periférica de nuestro campo, por eso debemos extremar las medidas cuando conducimos a altas velocidades. En aquellos casos donde la velocidad excede los 135 kilómetros por hora, nosotros no tenemos sensación de aquellos objetos que vienen del campo visual periférico, por eso los choques son inminentes, ya que solamente tenemos una visión discriminativa a nivel de la parte central de nuestro campo visual. Los conductores profesionales de turismo carretera, los conductores profesionales de Fórmula 1, que conducen a altísimas velocidades, tienen un campo visual totalmente limitado a la parte central, ellos van manejando como a través de un caño y una escopeta. Ven solamente el punto central inicial y tienen muy poca discriminación de la parte periférica. Para cualquier información, consulta nuestra página web y no olvides de chequear con tu oftalmólogo. Bueno, fue el programa, si se termina corriendo, navegando, me diría hoy porque realmente estamos en un lugar fantástico aquí en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Les digo que sigamos conectados a través de las redes, por supuesto. Usted tiene mi Twitter, que se llama, que se escribe, se llama, se dice, y usted lo va a encontrar, arroba López Cocho, o arroba Autos por TV, ok. No se escribe. También quiero que me sigas en el Instagram, por supuesto, Cocho López, así simplemente. Está en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, todo. Conectados en nuestra forma de vivir. Tus comentarios son muy buenos. Nos vemos la próxima semana con más Autos por TV. ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!